¿Qué tal amigos de Boki TV? Se acerca el Tour de Francia, ya tenemos el recorrido de la primera etapa, vamos a entrar en materia de los colombianos que no van a participar en el Tour 2023, entre ellos Iván Ramiro Sosa, que pasó del Ineos al Team Movistar y no va a ir al Tour de Francia, también le va a pasar a este señor Diego Camargo con un futuro promisorio, el IF no le dio la oportunidad de ir al Tour de Francia, un Diego Camargo que solo se ha visto en competencias de un día, y este hombrecito Jesús David Peña, que por calendario no va a asistir, pero que ya se dejó ver en el Tour de Eslovenia, señoras y señores, ganando la etapa reina, esperemos que el Jaico Alula lo lleve a la Vuelta a España, el Monster Higuita pasó del IF al Bora y lastimosamente Higuita no va a ir al Tour, el equipo decidió dejarlo, vamos a ver cuál es el futuro del Monster, Brandon Rivera del Ineos tampoco va a estar en el Tour, pero quien sí debería estar pero por cosas de calendario es este señor Santiago Buitrago, quien ganó etapa en el Giro de Italia 2023, aquí lo vemos compartiendo podio con Tadej Pogacar, y también podio con Renko Benepur, este hombre está on fire, esperemos que el Bahrein Vittorio lo lleve como jefe de filas a la Vuelta a España, Dios mediante, porque este hombre sí que tiene un futuro promisorio para ganar una grande, al igual que este otro jovencísimo, Einer Rubio, quien también se adjudicó una etapa en la Giro de Italia 2023, esperemos que este joven también pueda llevar los hilos del Movistar en la próxima Vuelta a España, y Flores que lastimosamente salió de la Arkea, pasó al Cidermet, al GW Cidermet, un equipo pro continental, esperemos que sean invitados a la Vuelta a España, Superman López pasó de la Astana al Movistar, y de ahí salió por problema por la etapa que ya todos sabemos, el día menos esperado, y recaló nuevamente a la Astana, una Astana que ya salió por terminación de contrato, recaló al Team Medellín, un Team Medellín que ha dominado América prácticamente desde la llegada de Superman López, un Superman López que es el actual campeón de la Vuelta a Colombia, se adjudicó nueve victorias de diez, esperemos que algún día regrese al World Tour, porque estaba muy joven y tiene todos los quilates para ganar una grande, y hombre, Nairo Quintana, por aquel problema del tramador, salió de el Arkea Sanzi, se encuentra sin equipo, la última vez que participó Nairo Quintana fue en los campeonatos nacionales de Colombia, quedando de tercero, y lastimosamente Nairo no tiene equipo, un Nairo que ha sido dos veces podio en el Tour, campeón de Vuelta a España, campeón del Giro, infinidades de triunfos para Nairo Quintana, que todavía está muy joven, y lastimosamente se nos quedó Nairo sin equipo para el Tour, esperemos verlo en la Vuelta a España 2023, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal del Gato, para seguir creciendo en esta comunidad, chau chau, pásala rico con Boki TV.